En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las cuentas por cobrar. Primera pregunta, un pagaré recibido de un cliente se registra como una cuenta de patrimonio B, una cuenta por cobrar. Cuenta C, siempre un activo corriente. D, siempre un activo no corriente. O E, un activo corriente o no corriente, léalo una vez más, pase por el proceso de eliminación. La pregunta es un pagaré recibido de un cliente que se registra como una cuenta de capital. Por lo tanto, un pagaré, si recibimos un pagaré del cliente, podría ayudar pensando en la entrada del diario relacionada con eso. Entonces, si recibimos un pagaré, por lo general, podríamos tener una venta que hicimos, y acreditar las ventas, y luego el débito podría ser el pagaré por cobrar, en lugar de las cuentas por cobrar, por lo general, porque posiblemente el monto en dólares será mayor, grande, a más largo plazo que tenemos por el que vamos a recibir el pagaré por cobrar y, por lo tanto, queremos un pagaré formal. Por lo tanto, el pagaré por cobrar, por lo general, va a ser algún tipo de activo. Hicimos una venta en lugar de cuentas por cobrar, tenemos una nota por cobrar. Por lo tanto, el pagaré normalmente no se ocupa de la equidad, aunque la otra parte aumenta los ingresos netos y, por lo tanto, aumenta la equidad, pero el pagaré no lo es, por lo que vamos a decir que no está en B, dice una cuenta de cuentas por cobrar. Ahora dejaremos que es un crédito por cobrar. Así que podríamos decir que es un crédito, pero lo dejaré por ahora. Se dice siempre un activo corriente, tipo de cuenta. Y si leemos el resto de estos, te dice siempre un activo no corriente. Así que tenga en cuenta que esos dos son básicamente exclusivos el uno del otro. Así que ya sabes, si una de esas cosas es cierta, entonces la otra, ya sabes, se anulan entre sí. Y luego dice un activo corriente o no corriente. Entonces, si miramos a estos tres, todos están relacionados. Entonces, si revisamos esto una vez más, un pagaré recibido de un cliente se registra como una cuenta por cobrar, siempre un activo corriente, siempre un activo no corriente, o un activo corriente o no corriente. Ahora, siempre que una pregunta dice siempre, queremos tener cuidado con eso. Si siempre dice eso, todo lo que necesitamos es una excepción para que eso no sea cierto. Así que, me inclino hacia adelante solo por eso. Y la razón de eso, podemos pensar que ese sería el caso en el que el pagaré por cobrar siempre sería un no corriente, probablemente sería la forma en que la mayoría de la gente pensaría eso. Porque si estuviera al día, podríamos pensar que debería ir en cuentas por cobrar y no en pagarés. Pero la definición de un pagaré por cobrar realmente no es que sea más de un año, esa es la definición de un activo corriente. Un activo corriente es algo que va a vencer, normalmente dentro del año, lo que lo convierte en actual. Y el pagaré por cobrar puede ser un pagaré por cobrar que no vence por más de un año, pero no necesariamente es así. Por lo tanto, el pagaré por cobrar podría ser algo más largo, por lo general, que una cuenta por cobrar normal, pero aún así hacerlo dentro de un año. Por lo tanto, que se ve realmente bien aquí, porque el pagaré por cobrar podría ser corriente o podría no ser corriente, dependiendo de cuánto tiempo sea el plazo del pagaré, y eso realmente elimina C y D. B dice una cuenta por cobrar y las cuentas por cobrar, sigue siendo una cuenta por cobrar, pero es diferente. Por lo tanto, los pagarés y las cuentas por cobrar son de naturaleza similar, pero no de la misma naturaleza. Así que no es B y parece que E es nuestra mejor respuesta. Una vez más, la cuestión es si un pagaré recibido de un cliente se registra como E, un activo corriente o no corriente. La siguiente pregunta, la calidad de los créditos es A, la reputación del vendedor, B, la velocidad de cobro, C, la probabilidad de cobro, D, la reputación del comprador, o E, la tasa de interés. Entonces, si revisamos esto una vez más, diremos que la calidad de una cuenta por cobrar es la reputación del vendedor. Ahora, si estamos hablando de reputación y estamos hablando de la cuenta por cobrar, recuerde que es una cuenta por cobrar. Va a ser algo que le debe un cliente. Así que no estamos hablando realmente de la reputación del vendedor. En este caso, si de algo nos preocupa, sería de la reputación de la persona que tiene que pagar. Porque estamos tratando de valorar si el crédito por cobrar, la calidad del crédito, es bueno o no, por lo que el activo del crédito, que representa lo que se nos debe. ¿Es bueno? Eso no tiene que ver con la reputación del vendedor. Pero el cliente ve la velocidad de la colectiva. Calidad. Ahora bien, eso podría ser un factor en la calidad, así que lo mantendremos. Se dice que la probabilidad de cobrabilidad, que también parece ser un factor bastante bueno en términos de determinar qué tan valiosos son los créditos, dedice la reputación del comprador. Y de nuevo, si nos fijamos en la reputación, estaríamos considerando al comprador más que al otro lado de la transacción, el negocio, y luego edice la tasa de interés, la calidad. Realmente no estamos hablando de la tasa de interés aquí, y, ya sabes, algunas cuentas por cobrar, si estamos hablando de cuentas por cobrar, ni siquiera tendrán una tasa de interés. Por lo tanto, podríamos considerar que una tasa de interés más alta es mejor, pero eso no es realmente de lo que estamos hablando en términos de la calidad con respecto a la mayoría de las cuentas por cobrar, incluidas las cuentas por cobrar, que no tienen una tasa de interés. Así que una vez que llegamos, nos quedamos con B, C y D. Pregunte una vez más, la calidad de un crédito por cobrar es B, la velocidad de cobro, C, la probabilidad de cobro, o D, la reputación del comprador. Y creo que de todos ellos, la probabilidad de recolección es realmente el factor más preocupante aquí. La velocidad podría ser mejor si lo hacemos más rápido. Eso puede hacer que algunas cuentas por cobrar sean más de calidad que otras, y la reputación del comprador puede tener algo que ver con si va a ser un objeto de colección o no, pero en última instancia, nuestra mayor preocupación es la coleccionabilidad. Así que creo que se es la mejor de estas respuestas. La velocidad no es, ya sabes, lo único que tiene que ver con la coleccionabilidad de alguna manera, y de también, no es lo único que estamos viendo. Estamos analizando la coleccionabilidad, que puede tener en cuenta la reputación del comprador. Por lo tanto, la respuesta final, la calidad de las cuentas por cobrar es C, la probabilidad de cobro. Así que...